Y en otras noticias sigue la violencia en la provincia de Ocaña. Un doble homicidio se registró durante las últimas horas en el municipio de Acarí, en norte de Santander. Dos hombres que se movilizaban en su motocicleta fueron asesinados con proyectiles de arma de fuego. Las víctimas, padre e hijo, no lograron escapar al atentado. Los detalles con Raúl Rolando Castro. Muy buenas tardes. Así que muy buenas tardes. Este hecho ocurrió en el sector conocido como La Parrilla. Hace parte de la zona rural del municipio de Acarí, en norte de Santander. Ramón Emel y Jaime Angarita, padre e hijo, se desplazaban cada uno en su motocicleta cuando dos sujetos a bordo de otra moto desenfundaron sus armas y les dispararon causándoles la muerte en el lugar de los hechos. Desafortunadamente tenemos un hecho de sangre donde en el municipio de Acarí, en el sector del casco urbano, se presenta el homicidio de dos personas, los cuales son un padre y un hijo, los cuales se movilizaron una motocicleta en el sector, los cuales fueron sicariados en este momento por dos personas en otra motocicleta, los cuales causaron heridas con arma de fuego, los cuales inmediatamente causaron la muerte en el lugar. Hasta el lugar se desplazaron miembros de unidades especiales de la Policía Nacional para indagar sobre lo ocurrido y dar apertura a las investigaciones. En este momento estamos esclareciendo el hecho para poder dar una ciencia cierta a la situación de los móviles como se presentaron. De igual manera pueden nosotros darles una situación acertada de acuerdo al evento, teniendo en cuenta que se está presentando en este momento, en este instante. Aunque el mayor número de casos de sicariato que se han registrado recientemente tiene a convención como protagonista, la comunidad de Acarí teme que la violencia regrese a su territorio, que fue el más afectado por el conflicto entre insurgencias el último año. En el ámbito local debemos indicar que la noche anterior resultó herido en un intento de atraco un locutor de RCN rumba exterior en el municipio de Ocaña, Fabián Leonardo Álvarez. Han manifestado a los galenos de turno que se recupera satisfactoriamente, pero la ciudadanía ha cuestionado la inseguridad en la que se ha visto sometida la ciudad de Ocaña durante los últimos meses por temas relacionados con el hurto y los atracos callejeros. Estaremos atentos con la cámara de Jesús Uñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.